Música Hola gente, ¿cómo andan? Acá estamos otra vez rodando por Entre Ríos. Ahí lo tenemos al amigo Dani, que hace poco fue parte principal del video que hicimos al Cerro del Champaquí. Ahí tenemos la morocha. Y ahora les vamos a mostrar que mi compañero está estrenando moto. Ha comprado una Benelli TRK 502. Fíjense, hermosa la moto. Así que bueno, quería comentarle que estamos acá en la entrada a Curtiembre. Vamos a conocer este hermoso pueblo acá en Entre Ríos que justamente nunca hemos ido. Por lo menos yo, no sé, Dani, ¿vos has ido? No. Así que bueno, vamos a ir a conocer los dos. Nos quedan, según nos dice el GPS, nos quedan 20 kilómetros de Ríos para que al lado. Así que bueno, acompáñenos en esta aventura y vamos a ver con qué nos encontramos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Estamos comenzando acá este hermoso camino de Ríos que nos lleva a la costa de Puerto Custiembre. Hoy cuando arrancamos a las 9 de la mañana hacía aproximadamente 2 grados bajo cero. Así que venimos tranqui, por eso no le bajamos el parabrisas a la moto. Vamos con el parabrisas alto porque está fresco. Así que bueno, después de haber comprado unos bizcochitos, una facturita y después de haber cargado Nasta, que me había olvidado, nos estamos dirigiendo acá a esta hermosa localidad. Siempre la tuve en vista. Nunca había tenido la oportunidad de venir. Siempre por un motivo u otro se fue postergando. Y bueno, hoy pusimos fecha. Cuando organizamos la salida con Dani me dijo, vamos a ver algo de río. Así que bueno, era un pendiente, estaba cerca. Y bueno, decidimos hacer este recorrido. Espero les guste. Y bueno, si es así, nos quieren ayudar. Ya saben lo que tienen que hacer. Así que bueno, seguimos con el video. Por suerte, desde que dejamos la ruta afaltada y nos metimos acá, ha calmado el viento. Como ustedes están viendo, casi los árboles no se mueven. A pesar de que hay poco de costado del camino. Y la verdad que está en muy buen estado este ripio. Hay algunos huellones por ahí, producto de alguna antigua lluvia. Pero por lo demás, venimos tranqui, 50, 60. La verdad que bastante rápido para mí. Más que nada andando ripio. Como ustedes sabrán, no soy una persona experta en ripio. Tampoco me gusta andar fuerte. Así que por ahora vamos tranqui. Ahí lo podemos observar a mi amigo Dani por el espejo retrovisor. Y la verdad que a la nueva moto le queda muy bien. Dani es quien en el video de Cerro Chambaquí. Agarra el celular y se empieza a filmar. La verdad que me sorprendió. Y bueno, un gran amigo de viaje que tenemos. Y que por suerte nos sigue acompañando. Acá estamos en la entrada. Fíjense, el cartelito de la entrada acá a curtiembre. Ahí más adelante tenemos un homogurro. Así que vamos a bajar un poco la velocidad. Hoy día martes, 9 de julio. Fíjense, no anda nadie. Así que bueno, vamos a pasar tranqui. Vamos a tratar de mostrar un poquito acá como es. Ahí cruzamos recién una panadería. Ahí tenemos la plaza del pueblo. Realmente espectacular. A mi derecha, allá adelante hay un cajero. Esta es la comuna. Ahí, como ustedes están viendo, un cajero. Así que bueno. Esto, esta ruta la estamos haciendo con el GPS. Así que bueno, estamos guiándonos por él. Así que bueno, esperemos llegar. Y ya nos encontramos próximos. Y vamos a ver por qué lado nos manda. Acá, como ustedes están viendo, hay unos guiones bastante importantes. Pero bueno, nada que el asunto no pueda superar. Así que bueno, mirando atentamente el GPS. Más que seguro, a la izquierda vamos a tener que agarrar, no sé si en esta o en la otra. Para ir encarando a nuestro destino. Fíjense, las casitas están realmente muy buenas. Casitas todas de fin de semana. Así que si no me equivoco, en esta vamos a ver el GPS. En esta tenemos que agarrar a la izquierda. No sé si este es el camino principal de acceso. Calculo que no. Porque está medio chico y poco transitado. A veces por otro lado. Pero bueno, se lo van a grabar entero por si llegan a venir. Y quieren tener una guía más o menos de cómo llegar. Así que por eso se lo estamos mostrando en este momento. Allá adelante ya podemos divisar el río. Así que señal de que cada vez estamos más cerca. Vamos a tratar de elegir una de las dos huellas. Se ve bastante complicado el caminito acá para bajar. Así que bueno, siempre evitando caernos. Y recordando principalmente que venimos a disfrutar. A pasarla bien. Tomar unos buenos mates. Y disfrutar de los paisajes de este tipo de localidades que tenemos acá en este río. Y más que nada es que están bordeando el río Paraná. Así que bueno, ahora que ustedes están viendo ahí. Está muy lindo el lugar. Se ve bastante limpio. Eso es fundamental. Las huellas están bien marcadas en el piso. Hay un poquito de arena. Así que bueno, evitar caerse. Y por lo que estamos viendo, el lugar es muy llamativo. Así que bueno, a buscar un lugar donde parar. Para descansar. Y bueno, empezar a preparar todos los implementos para tomar unos buenos mates. Y disfrutar de estos paisajes. Estará pasando unos 100 metros más o menos. Recién pasó una empuja ya. Están viendo ahí. Estamos con el Dani ahí. El mundo nos mate. Tratando de conectar el dron a esa porquería que ustedes están viendo ahí. El estabilizador de celular. No lo podemos conectar. Si no hubiéramos tenido una imagen más linda de acá, de este lugar. Pero bueno. Renegando un poquito para variar. Allá están las bichas en la sombra descansando. Y bueno. Estamos disfrutando a full de esta hermosa día acá en la costa de Puerto Curtiembre. Bueno, vamos a aprovechar a guardar las bichas. Vamos a poner en campaña. Vamos a ir a aquel lado a firmar. Así les mostramos y tengan una mejor opción para cuando vengan a visitar y sepan qué es lo que se van a encontrar acá. Y bueno, nos guardamos las cosas y nos vamos para allá. Ah, tengo la billetera acá. No es fácil la billetera para el boi, dijo un compañero. No es fácil la billetera para el boi. Espero que entre. Cuestión de organizarse, ¿no? No va a entrar. ¿Vale? ¿Crees que no va a entrar? El casco con la campera no me va a entrar. No, ya tiene que llevar puesta, ¿no? Sí, no. Capaz que mucho. Tanto no, porque tampoco. Bueno, vamos a mojar un momento. Está pesadito para caminar con la campera. Eh, subió el champa aquí. Eh, lo vas a ver, pero no cuesta nada, Silvio. Vos vos no fuiste con traje. Primero andá, después hablá. Andá en moto. Sí. Bueno, nos bajamos la moto ahí. Nos bajamos. Bueno, gente. Ahí vamos a iniciar la caminata por la costa. Le voy a mostrar con un poquito más de detalle este hermoso lugar. Ahí vamos a hacer una 360 para que vean. Todo eso del río Paraná. Acá en esta parte, en curtiembre. Nosotros vamos a ir para allá. Y le mostramos más en detalle este lindo lugar acá. Acerca Paraná. Distante de unos 67 kilómetros. Y no me dijo mal el GPS. Y bueno, de ritmo son unos 20. Así que bueno. Para que lo tengan en cuenta si deciden venir a conocer. Bueno, acá estamos recorriendo. Hay bastante gente pescando. En este lado. Al final decidimos venir caminando para mostrarle con más detalle. Ahí está el Dani. Esos que están ahí son unos baños. Allá hay gente que también está pescando. Fíjense en el río. Está calmo. Si bien hay un poquito de viento. No es algo que moleste. Así que bueno. Vamos a mostrarle allá. Se ven tipo unas cabañas y demás. Así que damos la vuelta. Y ya le mostramos todo lo que hay acá. Fíjense ahí tenemos la costa. Y justo enfrente de la costa. Tenemos ahí lugares para comprar. Esta cabaña de las Margaritas ahí. Acá tenemos más construcciones. Acá hay un kiosco. Donde venden carnada, hielo, carbón. Ahora les vamos a pasar a mostrar ahí unas hermosas cabañas. Que nos llamó la atención. Y bueno. Por eso venimos a ver más que nada. Porque están construidas bastante altas. Bastante. Con bastante despeja al suelo más que nada. Porque cuando se inunda acá. No va a decir nada lindo por de todo. Y aparte para que sirva, calculo yo, de cochera para los autos. No sé si se alcanza a ver ahí. Entre los loros no molestan. Vamos a acercarnos a filmar ahí. Muy lindo. Cuenta con un sector de piscina. Los barbolitos. El pasto bien cortadito. Siempre estamos ahí cerca de la costa. Así que las vistas que hay que tener es espectacular. Vamos a ir arrimando para mostrarles con un poquito más de detalle. Lo que sí me voy a quedar viendo el nombre porque no veo por ningún más de nombre. Ahí se puede ver la peleta. Con el hermoso solarium y demás. Estas son las cabañas en alto que les mencionaba recién. Realmente muy lindas. Cada una con su churrasquera. Su lavadero. Vamos a mostrarles las otras acá. Son tres cabañas en total. Muy bien. Más que nada abajo. Tiene lugar para poner los autos. Hermoso lugar. Y con estas vistas. Así que bueno. Si vienen por Puerto Curtiembre. Ya saben. Y hay un lugar para hospedarse y demás. Les estamos mostrando. Allá tenemos las motos. Nos queda un trecho bastante largo. Ahora se levantó el viento. Fíjense lo que este lugar. Realmente muy lindo. Recién las cabañas quedaban allá atrás. Venimos caminando. Hay mucho lugar para que los gurises juegan. No hay mucha sombra. Pero la tranquilidad que hay. Es impresionante. A nuestro amigo Dani. Así que bueno. Fíjense lo que son. Las casitas de más lugar acá. Allá donde está el otro lado. El otro auto, perdón. Hay tipo una proveeduría. Así que está bastante completo el lugar acá. Acá luego vamos a mostrar un poquito las costas. Fíjense que hay unas canoas ahí. Esta sería la bajada de lancha. Creo que está interrumpida ahí abajo. No, sigue hasta acá abajo. Parece que un par de metros más. Eso que ustedes están viendo ahí. Es un barco ganadero. Es donde sacan los animales o llevan para la isla. Le queríamos mostrar también. Cambiar un poco de toma. Mientras vamos caminando acá por la costa. Espero que se me esté escuchando algo. Así que bueno. Ya saben. Acá quedó. Lo vestigio de una segunda rampa que. Se ve que se ha caído. Se ha partido. Así que bueno. Si andan por acá. No olviden de venir a conocer este hermoso lugar acá. En Puerto Curtiembre. Como les dije hoy. A unos 67 kilómetros como venido del Paraná. La verdad que está muy lindo. Muy tranquilo. Hoy estamos a día martes 9 de julio. Y la tranquilidad que se siente es espectacular. Hemos pasado por otros lados. Están completamente llenos. Y no se puede disfrutar. Y acá bueno. Mi amigo Dani como siempre. Amigo de los perros. Que le está dando de comer la... Las facturas que nos quedaron de hoy. Y unos bizcochitos. Así que bueno. Otra vez. Nos pusimos toma mate. Y nos olvidamos de... De filmar. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Le vamos a enfocar la próxima. Y bueno. Disfrutando de las motos. De la morocha. Que en mi caso es la Beta Sonte. Y ahora Dani que cambió la moto. Cambió la Corben por la Veneri. La TRK 502. Así que bueno. Salimos. A despuntar un ratito el vicio. A pasear tranquilo. Y bueno. Un lugar más que... Que le va a quedar para... Para que pueda venir a conocer. Acá en Entre Ríos. No se olviden que son... De las rutas de acá son más o menos 20 kilómetros de Ripio. Que por suerte hoy está en muy buen estado. A pesar de que había algunas huellas... Medio profundas. Pasamos tranquilamente. Pero... ¿Qué le voy a decir? El lugar es espectacular. Así que si llegan a andar por la zona. No se lo pierdan. Que realmente vale la pena... Venir a disfrutar y a conocer. Y encima con las... Las vistas que tiene el río. Es espectacular. Así que bueno. Ahora nos cambiamos. Más que seguro vamos a ir a buscar un... Un lugar donde ir a comer. Así que bueno. Si llegan a andar. De últimas podemos llegar a coordinar y... Arreglamos una visita. En conjunto. Con qué cosas van a tener mi Instagram ahí abajo. Y se pueden comunicar conmigo. Ahora vamos... A agarrar el estabilizador celular. Les voy a mostrar dónde estamos grabando. Todo el detrás de escena. Ya está Dani. Acá tenemos uno de los perritos. Afortunados en comer factura. Hoy estamos tomando mate ahí. Y este es todo el río que ustedes tienen. Todas estas vistas. Cuando ustedes vengan a disfrutar y a conocer... Este hermoso lugar acá. Puerto Curtiem. Cerquita de Cerrito. A mitad camino de Normandaria. Y muy cerca de Paraná. Aquí en todo lo que es la costa. Para allá donde les mostramos hoy que estaban los pescadores. También había... Para pescar que estaba muy lindo. Y todos esos terrenos. Pueden jugar los chicos. Es re tranquilo. Y muy recomendable este lugar. Bueno, acá llegó la comida. Estamos poniendo en el comedor el empalme. De Cerrito. Sería unos 10 kilómetros para arriba. Alguien Dani se pidió... Una milanesa... Y la politana. La politana. La papa. Una picadita. Y una milanesa caballo. Vamos a ver qué resulta y cómo sabe. No puede. No puede. No puede. Sí. Ahora vamos.